Una vez que de puestero estuve allá en la glicina a orillas de una salina y me dan al están bien Con surgentes de agua dulce como aguadas naturales entre los algarrovales y las crestas del caldén Un perro negro y un gato eran mis dos compañeros y aunque el perro tenía pero éramos amigos los tres Muchachón medio alocado no le temía a los chuzos y aunque de recauca chuzo pal bastó me tenía fe Con un colorado viejo y bajando a los urgentes andaba un potro imponente, cormilludo y alazán Alazán sí pero pampa, patas blancas y rodillas y con la zanca rosilla como el sainito de Juan Vieran que vagual más lindo, declina entera y coludo vino de abajo y morrudo con pinta de rendidor Según el patrón decía que ya lo habían galopeado pero que lo habían largado por bellaco y peleador Pero como me faltaba para andar otro caballo Una mañana de mayo en un playón lo encillé Yo tenía un doradillo que era un haz para esos duelos Con él lo tiré en el suelo y atado a él lo monté Bien amarrado a la cincha le coloqué la encimera pelada y unas potreras como grupa como de Y al desprenderle el cabresto como la venda de un viaje Pegó un quejido el salvaje y de rodillas se fue Como pa' morder la tierra abrió la boca y al punto Le emprendimos los dos juntos por la orilla de un zanjón Y entre que me caigo no, que le gano que me gana Frente a su clina la sana me hacía bulla el corazón Pero en cuanto pude a hijuna le encajé tal talerazo Que le hizo cambiar el paso como a un potrillo mamón Desde ahí lo eché por delante porque al rato con paciencia Le bajé mis pertenencias en las puertas del galpón Desde ahí por las costas limpias de la salina lo echaba Y corriendo lo volcaba para enseñarlo a girar Pero eso sí con cuidado porque aunque era como pluma En la boca tenía un puma siempre dispuesto a guerrear Una mañana de agosto Me pegó un susto aplastante por cargarle por delante A un pichoncito de león Pero a fuerza de aguantarle a balanzos y gambetas Logramos seguir la reta con rumbo al puesto al trotón Una tarde que volvía de encerrar unos guampudos Se me levantó un plumudo encima en un cañadón Y aunque me sacó ventaja Al poco andar paso a paso Me lo puso a tiro de lazo como al bicho más chambón Por eso no fue difícil tirarle con las potreras Y el perro que a la carrera venía lo aprovechó Desde entonces vi que el pampa en campos limpio y con suerte Libia no corría fuerte y más cuando se amansó Y Ancina cargado de trampa, cargado de cueros y apronte Sabía llegar de los montes con algún piche también Como cualquier caballito que le molesta a la cincha O que con frío lomo hincha había que montarlo bien Y el día en que me marché como cualquier contratado Recién nomás enfrenado se lo entregue a un capataz Pero como existen hombres que si no se echa el caballo No muentan ni por ensayo Se les hizo Satanás No muentan ni por ensayo